José de Espronceda El estudiante de Salamanca Tercera parte Leído e interpretado por Moisés de las Eras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar Y audios de iVox y Youtube Sargento, ¿tenéis más que parar? Franco, para los ojos Los ojos, sí, los ojos Que descreo del que los hizo Para tal empleo Moreto, San Francisco de Serna Cuadro dramático Don Félix de Montemar Don Diego de Pastrana Y seis jugadores En derredor de una mesa Hasta seis hombres están Fija a la vista en los naipes Mientras juegan al parar Y en sus semblantes se pintan el despecho y el afán Por perder, desesperados Avariantos por ganar Reina profundo silencio Sin que lo rompa jamás otro ruido que el del oro O una voz para jurar Pálida lámpara alumbra Con trémula claridad negras de humo Las paredes de aquella estancia infernal Y el misterioso bramido se escucha del huracán Que azota los vidrios frágiles Con sus alas al pasar Escena primera El caballo aún no ha salido ¿Qué carta, Mino? La azota Pues por poco se alborota Y aún tal, se hemos perdido Voto a Cristo No juréis que aún no estáis en la agonía Cuál suerte como la mía ¿Cómo cuánto perdéis? Mil escudos y el dinero que Don Félix me entregó ¿Dónde anda? Que si yo no tardará En vida Quiero Escena segunda Galán de talla gentil de mano izquierda apoyada en el pomo de la espada Y de aspecto varonil Alta el ala del sombrero porque descubra la frente Con airoso continente Entró luego un caballero Todo Don Félix A buena hora habéis llegado Perdisteis El dinero que me disteis Y esta bolsa pecadora Don Félix de Montemar Debe perder El amor Le negará su favor Cuando le viera ganar Necesito ahora dinero Y estoy hastiado de la moneda Dos mil ducados, señores Por esta cadena quiero Alta Ponéis la tarifa Lo pongo en lo que merece Si otra duda se os ofrece Decid Se vende y se rifa Hay quien sufra tal afrenta Entre cinco están hallados A cuatrocientos ducados os toca Según mi cuenta A las de oros Allá va Uno, dos Con vos no cuento Por el motivo Lo siento Y más, y más Aquí está Qué bueno Suerte tenéis A un solo golpe de dados Tiró los dos mil ducados En un golpe Los perdéis Perdida Tengo yo el alma Y no me importa un ardite Tirad Al primer envite Tirad pronto Tened calma Que os juego más todavía Y en cien onzas hago el trato Y os lleváis este retrato con marco de pedrería En cien onzas Que dudáis Hermosa mujer No es caro ¿Queréis pararlas? Las paro Más ganaré Si ganáis No tengo otra joya aquí Si esta imagen Respirara Estar aquí la jugará a ella Al retrato y a mí Vengan los dados Tirad Por don Félix Cien ducados En contra van a postar Hay cincuenta más Esperad No tiréis Van los cincuenta Yo sin blanca A Dios le ruego Por don Félix Hicho el juego Tiro Tirad con sesenta De a caballo Que ha salido Mil demonios Que a los dos nos lleven Bien vive Dios Vuestros ruegos Me han valido Encomendadme otra vez Don Juan al diablo No sea Que si os oye Dios Me vea Cautivo Y esclavo Don Félix Habéis perdido Solo el marco No el retrato Que entrar la dama En el trato Vuestra intención No había sido ¿Cuánto dierais Por la dama? Yo la vi No la quiero Mirad Si me dais dinero Y os la lleváis Buena fama Lograréis entre las bellas Cuando descubran Altivas Que vos Las hacéis cautivas Para enseguida Vendellas Eso a vos No importa nada ¿Queréis la dama? Os la vendo Yo de pinturas No entiendo Vos habláis En demasía Altivez E irrevencia De una mujer Sobre mi palabra Os juego mil escudos Van tiradas Otra suerte De esos datos Y el diablo Les prenda fuego Escena 3 Pálido el rostro Cegijunto el ceño Cegijunto el ceño Y torva la mirada Aunque afligida Y en ella Un firme Y decidido empeño De dar la muerte O de perder la vida Un hombre entró Embozado Hasta los ojos Sobre las juntas cejas El sombrero Víbrale al rostro El corazón en ojos El paso firme El ánimo Altanero Encubierta Fatídica figura Sed de sangre Su espíritu secó Emponzoñó Su alma La amargura La venganza Irritó Su corazón Junto a don Félix Llega Y desatento No habla a ninguno Ni aún la frente Inclina Y en pie Delante de él Y el ojo atento Con iracundo rostro Le examina Miró también Don Félix Al sombrío Huésped Que en él Los ojos enclavó Y con sarcasmo Desdeñoso Y frío Fijos en el En los suyos Sonrió Buen hombre De qué tapiz Se ha escapado El que se tapa Que entre el sombrero Y la capa Se os ve apenas La nariz Bien Don Félix Cuadra en vos Esa insolencia Importuna Perdisteis Sí La fortuna Se trocó Tiro y van dos Gané otra vez No he entendido Pero qué dijisteis Ni hice aprecio De si hablasteis Blando o recio Cuando me habéis respondido A solas hablar Carría Podéis si os place Empezar Que por vos No he de dejar Tan honrosa compañía Y si Dios aquí os envía Alguna calentura Mentís vos Calma Don Diego Que si vos os morís luego Es tanta mi desventura Que aún Me lo habrán de achacar Y es en vano Ese despecho Si se murió A lo hecho Pecho Ya no ha de resucitar Os estoy mirando Y dudo Si habré de manchar Mi espada Con esa sangre malvada O echaros al cuello Un nudo Con mis manos Y con mengua En vez de desafiaros El corazón Arrancaros Y patearos La lengua Que un alma Una vida Es satisfacción Muy ligera Y os diera mil Si pudiera Y os la quitara después Jugó a mi labio Han de dar abiertas Todas tus venas Que toda tu sangre Apenas basta Mi sed a calmar Villano Fuera de aquí 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 Armad quimera Tened Don Diego La espada Y ved Que estoy yo Muy sobre mí Y que me contengo Mucho No sé por qué Pues tan frío En mi colérico Brío Vuestras injurias Escucho Salid de aquí Que a fe mía Que estoy resuelto A mataros Y no alcanzará A libraros La misma Virgen María Y es tan cierta Mi intención Tan resuelta Está mi alma Que hasta mi cólera Calma mi firme Resolución Venid conmigo Allá voy Pero si os Os mato Don Diego Que no me venga Otro luego A pedirme cuentas Soy con vos Al punto Esperad Que cuente el dinero Uno Dos Son mis ganancias Por vos Pierdo aquí Una cantidad Considerable de oro Que iba a ganar ¿Y por qué? Diez Quince No sé por qué Cuento de amor Un tesoro perdido Voy al momento Es un puro disparate Empeñarse en que Yo os mate Lo digo como lo siento Remiso andáis Y cobarde Diablador en demasía Don Diego Más sangre fría Para reñir nunca es tarde Y si aún fuera otro El asunto Yo os perdonara la prisa Pidierais vos una misa Por la difunta Y al punto Mal caballero Don Diego Mi delito no es gran cosa Era vuestra hermana hermosa La vi La amé Creció el fuego Se murió No es culpa mía Yo admiro vuestro candor Que no se mueren de amor Las mujeres de hoy en día Estáis pronto Están contados Vamos andando Os reís Pensad Que a morir venís Son mil trescientos ducados Escena cuarta Los jugadores Este don Diego Pastrana Es un hombre decidido Desde Flandes Ha venido Solo a vengar a su hermana Pues no ha hecho mal disparate Me da el corazón su muerte ¿Quién sabe? ¿Acaso la suerte? Me aletraré que lo mate ¿Acaso la suerte? ¡Gracias! ¡Gracias!